Juan Gómez Torres, académico e investigador de la Universidad Nacional, se referirá a la educación, diversidad e interculturalidad. Y Gina Sevilla Aguilar, secretaria adjunta de la Comisión Permanente de la Ande, de la Mujer de la Ande, presentará otro tema, Género Nuestro de Cada Día, Currículum Oculto. Tiene la palabra primero el compañero Juan Gómez Torres, que pertenece también al Grupo de Alfabetización Crítica. Con ustedes, el compañero Juan. Buenos días, ¿se oye bien? Es un placer para mí, de verdad, estar acá. No he tenido la experiencia de trabajar o de elaborar y hablar con gente de primaria. Entiendo que la mayoría son de primaria, o por lo menos eso entendí. Hay de todo. Primaria, preescolar, adultos, ¿hay secundaria también? Ok, está casi todo el sistema. Bien. Entonces, mi experiencia, es que aclaro esto porque mi experiencia en general ha sido en secundaria, lo que he investigado. Obviamente, mi campo de trabajo es la universidad, y desde allí es donde yo me desenvuelvo. Pero, desde la universidad, investigo y he investigado sobre todo colegios, o sea, secundaria. Al inicio, incluso cuando yo salí de la universidad, inicié trabajando en secundaria. Entonces, también tengo experiencia de trabajo en secundaria. Di clases de enseñanza de la filosofía. Mi formación original es filosofía. Entonces, por allí trabajé unos años. Además, incluso estuve al inicio, incluso en unos puestos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, mi experiencia con la educación formal es desde la universidad y la secundaria. Eso es como lo que más conozco. De primaria he leído cositas, preescolar, educación especial, pero obviamente tengo vacíos inmensos en ese campo que no son mis áreas de conocimiento. Pero igual sé que tengo que investigar más, conocer más, como lo debemos de hacer todos con las demás áreas. El conocimiento hoy en día ya no funciona desde las islas disciplinarias. Ya todos sabemos que el conocimiento es algo muy complejo, la realidad lo es aún más. Y en ese sentido, no podemos comprender ningún hecho o ningún acto o ningún fenómeno histórico, social o de cualquier tipo, si no lo vemos desde distintas áreas del saber. Y por lo tanto, nuestro saber personal generalmente es muy poquito y eso nos implicaría que tenemos que trabajar con otros o juntamente a otros. De allí creo yo la importancia de este seminario y del proyecto de congreso que tiene la ANDE. También agradecer, por supuesto, a la gente que está organizando, a Gabriela que me invitó y a toda la gente que está presente hoy. Me han dicho que también hay personas que vienen de los pueblos indígenas, no sé si están presentes. Y yo también, dentro de la universidad, la otra área de trabajo que he desarrollado bastante, es el trabajo con pueblos indígenas. Y he estado, pero eso sí, en una zona específica porque es bien difícil por la cantidad de pueblos que hay, la cantidad de poblaciones, regiones, incluso grupos culturales, idiomas, etcétera, etcétera, que es bien diverso, tenemos un país pluricultural con mucha diversidad, muy rica, a nivel de pueblos indígenas o pueblos ancestrales, que representan el 2,4 de la población costarricense, que en el último censo del 2011 nos dio este dato, pero que con respecto al censo del 2000 se duplicó. En el 2001 se decía que había 1.4, casi que se duplicó. Eso por diferentes razones, pero una de las más importantes es porque estos pueblos se han unido, han luchado por la descolonización, por la autodeterminación y han tomado en sus manos su identidad, la cual ya la tenían y la tienen, y en la que nos han enseñado muchísimo, pero esa negación que ha habido desde Occidente, desde el Valle Central, del otro, en muchos casos hacía que mucha gente se sintiera avergonzado de ser indígena, cosa que por dicha, en esos procesos de lucha, esto cada vez viene siendo superado por estas poblaciones, con las contradicciones normales o propias de las poblaciones, dado que como vamos a ver, los esencialismos, digamos, tenemos que superarlos, en tanto que somos seres humanos, y como seres humanos todos tenemos contradicciones. Bien, en ese sentido, mi ponencia o mi presentación o mi conferencia, no sé cómo llamarla, quiere hablar un poquito sobre la diversidad, la identidad en la diversidad. Bien sabemos que la identidad refiere a la idea de lo propio, de lo singular, lo característico o lo que me identifica, pero en plena atención con el otro, en el marco de lo colectivo, o sea, no hay identidad sin el otro. En ese sentido, la identidad refiere a la necesidad de ser identificado por otros, no soy sin el otro. Para que la identidad exista, siempre debe haber alguien que me identifique o reconozca. Si fuéramos seres humanos, sin que nadie nos reconozca, o si estuviéramos en una isla, cada uno de ustedes perdidos, no tendría sentido la identificación, no habría sentido pasar a la identidad, porque ¿quién los va a identificar a ustedes? Porque ustedes tienen que decir que son todo lo que ustedes dicen que son, si no hay nadie que los reconozca. No soy un alguien ante el espejo, que se mira y le basta para establecer su identidad. Me miro ante el espejo con la carga valórica del cómo me miran los otros, y cómo me miro yo. O sea, la cultura ante la construcción de la identidad es fundamental. En suma, construyo mi identidad en medio de los otros. Los otros son mi parámetro para decir lo que soy a partir de lo que no soy. Eso simple y sencillamente es que yo veo en el otro lo que no soy yo. Y entonces yo pienso decir que soy esto porque no soy aquello. No sé si me explico. En Occidente, el concepto de identidad hunde sus raíces en la filosofía griega. En la antigüedad la concebían como una esencia, en el caso de los heliáticos, por ejemplo Parménides, que refiere a un concepto de estabilidad, de calma y de reposo. La idea la seguirán los medievales escolásticos y los modernos de la racionalidad. Por otro lado, los efesos la definían como un ser en movimiento. Para ellos es ante todo devenir, es ante todo cambio. Eso era lo que creía Heráclito. Esa idea de devenir generará la idea de lo indeterminado, que revivirá en la modernidad con Karl Marx, con su materialismo dialéctico, donde no se niega la contradicción ni el conflicto y se busca la superación de ambos. Dicho de otra forma, la identidad inicia como un asunto de reposo, de estabilidad, donde el ser, lo entendían los griegos, como algo que no se mueve, que permanece, como una esencia, que es inmutable. Esa idea nos ha llegado hasta nuestros días, como vamos a ver. Es la idea que nada cambia. Mientras que, por otro lado, ahí mismo en Grecia, y contemporáneos, creen lo contrario, como los heliáticos. Ellos van a creer, perdón, los efesos, ellos van a creer que es todo lo contrario, que todo se mueve, que todo es devenir, que todo es histórico, que incluso Heráclito tenía una frase, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, o sea, con la misma agua, no sé si me explico, el agua ya pasó y entonces nunca más volverá usted a bañarse con esa agua. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido para ellos, la identidad o el ser es movimiento, lo contrario de lo que decía Parménides y los seguidores. En la modernidad, incluso desde la Edad Media, con los escolásticos, la esencia va a ser la posición que va a empezar a tomar, o el esencialismo va a ser la posición que va a empezar a tomar fuerza, la que va a predominar, la que empezará a hacerse, la que empezará a hacerse dominante. Es la posición de la Iglesia de la cristiandad, no del cristianismo, sino de la cristiandad. Esa posición también llega a la modernidad y en la modernidad sí va a haber dos posiciones otra vez, la posición de los esencialistas, que se va a ver más en el racionalismo o en el idealismo, y la posición de los efesos o del movimiento o del devenir, que se va a ver más sobre todo en Karl Marx y los seguidores de esta posición. En la contemporaneidad, hemos aprendido a ver este problema más allá del dualismo, o sea, esas posiciones son dualistas, o es devenir o es esencia, eso es lo que nos están diciendo los griegos. Pues en ambas posiciones se corren riesgos muy altos. Con el esencialismo se suele caer en posiciones segregacionistas. Esto es, el que no está en la esencia sobra. Y es el trato que hacemos con los demás. Si el otro no es mi esencia, si no soy yo, pues no es nadie, pues no hace falta, pues no debería estar. Y en el construccionismo se puede caer en el colectivismo que anule la individualidad y el voluntarismo que anule la racionalidad. Al menos esos son los peligros que han advertido por Colplanas. Si entendemos a la identidad como esencialismo, se legitima la desigualdad social y la pobreza como fenómenos inevitables, porque somos esencias, así nacimos. nacimos desiguales, dirían algunos. La pobreza es inevitable, porque nacemos con talentos biológicos heredables que por méritos van a decir que unos pueden salir adelante y otros no. ¿Se comprende? Vea que detrás de este pensamiento hay un racismo impresionante. A veces decimos qué cruel o qué duro, lo que vamos a ver es que es muy práctico y lo vivimos y lo seguimos reproduciendo. en acciones muy concretas, en la escuela, en el colegio, en otros lados. Entonces, si entendemos la identidad como un esencialismo, se legitima la desigualdad y la pobreza como fenómenos inevitables, genéticos, como atribuidos biológicamente a la herencia. Todo es culpa de nuestros méritos y nuestra individualidad. O sea, todo se logra con eso. O la pobreza y la desigualdad es producto de eso. Convirtiéndonos en seres asociales, a históricos e inmutables. Si somos esencias, no tenemos entonces historia. Si somos esencias, ya estamos determinados. La historia es a priori. Se viene antes de que nazcamos. Nacemos ya con una esencia que hace que nada se mueva ni camine. Nacemos con una esencia que niega la historia. Por su parte, si reducimos la identidad del construccionismo social, la desigualdad social es producida intencionalmente por nuestras acciones culturales, políticas e históricas, dejando sin lugar el papel que pueda cumplir también nuestra animalidad. O sea, otro esencialismo en nombre del anti-esencialismo. Para superar ese reduccionismo del dualismo que estamos viendo, ese dualismo esencia versus puro movimiento, Enrique Düssel, un filósofo latinoamericano y la filosofía de la liberación latinoamericana que ha sido fundamental en la pedagogía crítica, proponen la identidad abordada desde la analéctica. ella consiste ir más allá de la dialéctica. La dialéctica nos dice que dialéctica pertenecería entonces a la posición no esencialista, a la posición del devenir y en general la dialéctica nos trata de explicar que mediante el diálogo de contrarios nosotros tenemos que buscar síntesis, acuerdos consensos pero nos dice Düssel que todavía es más complejo que eso, eso está muy bien pero todavía es más complejo que eso porque la síntesis generalmente niegan a los perdedores del proceso entonces entonces las minorías o los minorizados por más dialéctica suelen ser también perdedores y suelen ser negados entonces él dice que hay que ir más allá de la dialéctica hay que ir hacia la analéctica la dialéctica acepta la contradicción de distintas posiciones y las pone a dialogar pero con el fin de superar ambas posiciones mediante una síntesis que las contemple por su parte la analéctica parte de la dialéctica pero busca superar la intención de totalidad homogeneidad o cerco mayúscula que posee la dialéctica en la síntesis de posiciones que hace la analéctica acepta que el otro nos afecta nos transforma nos toca nos constituye o como diría Carlos Esclíaro otro argentino nos irrumpe o desconcierta su diferencia o sea no solo nos toca en el sentido de que veamos una relación positiva con el otro nos toca en tanto también tengamos relaciones negativas con el otro nos irrumpe nos mete en la incertidumbre nos desconcierta etcétera etcétera de ese modo en este tipo de identidad se hace una opción ética que niega que perdón que reniega de la pretensión de la totalidad infinita de Hegel y de la totalidad finita de Heidegger pero siempre totalidades que es el problema de fondo se seculariza el fundamento de la identidad como lo creían varios pensadores en suma la analéctica no refiere al monólogo consigo mismo que es el problema del esencialismo sino al diálogo o encuentro con el otro sin totalizarlo o reducirlo a totalitarismos de la mayoría ella atiende al otro como mi exterioridad sensibilidad y existencia es decir el otro es biología historia praxis cultura todo eso y más juntos atender la exterioridad que me constituye significa comprender que no soy sin el otro sin la palabra del otro que habla desde sí mismo y por sí mismo no hay que hablar por el otro así el otro constituye el paso de su negación mediante la totalidad de sí mismo a una afirmación en el nosotros o el paso de la negatividad dialéctica a su positividad analéctica ¿qué quiere decir esto? es tan sencillo en el sentido que lo voy a decir la negación del otro como anulación no me permite constituirme con el otro sino que nos destruimos juntos no sé si me explico hay una destrucción un paso de destruirnos juntos porque ambos tomamos la posición del sí mismo el sí mismo se impone sobre todo entonces el sí mismo es una esencia y la esencia no me deja construirme con el otro entonces si soy un sí mismo o sea una esencia ese sí mismo me niega la posibilidad de escuchar la palabra del otro y de darle el lugar a la palabra del otro y evitar hablar por el otro tengo que o debo escuchar al otro pero no hablar por el otro ni tomar el lugar del otro por ejemplo con los pueblos indígenas si quiero colaborar debería escuchar apoyar solidarizarme pero no hablar por ellos lo ideal sería que ellos tengan su palabra y que yo haga lo necesario para que hayan igualdad de oportunidades para que ellos expongan su palabra para que desde su palabra nos constituyamos juntos pero sin que me robe su palabra ni me apropie su palabra o niegue su palabra así las cosas si cuando hablo de palabra la palabra la estoy entendiendo como pensamiento como acción como sentimiento como movimiento etcétera 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 así que tiene razón la señora a usted así las cosas el especialismo la diferencia actúa como mecanismo de positivización de la identidad y de negación de la alteridad que es lo que hemos dicho por ello al no reconocer al otro se suele partir de un equívoco yo soy por sí mismo soy talento heredado diría como dije antes ese solipsismo me lleva a creer que la identidad de un yo que niega niega mi alteridad esa identidad es una unidad constitutiva indisoluble e intacta que constata la pureza misma de la mismidad o sea soy mismo y como yo mismo me reproduzco como mismo no existe el otro tal posición es una mirada tiránica y totalitaria por cierto es la mirada predominante de la modernidad sea la que está vigente es capitalismo salvaje neoliberalismo un montón de cosas que vivimos en este momento donde estoy primero yo segundo yo tercero yo y si queda otro espacio sigo yo a la larga tal vez un hijo un primo pero como cuarto quinto por su parte el construccionismo da tanto énfasis ah bueno y si le doy lugar al otro se lo doy como yo mismo no sé si me explico se lo doy en tanto es yo mismo o sea es alguien como yo y quiero que sea como yo sino no le doy el espacio por su parte por su parte y eso es tan evidente en un montón de cosas incluso hasta cuando damos hasta cuando hacemos una acción de caridad encontramos a un indigente en la calle le damos 100 colones y por esos 100 colones queremos que sea como yo que tenga mis valores que abandone sus vicios que deje de andar en las calles que deje de tomar licor que deje de drogarse por 100 colones tengo que hacerle un cambio de valores total por una moneda de 100 colones o sea al día de mañana esa persona tiene que ser otra otra como yo ¿se entiende? tal posición es una mirada tiránica y totalitaria como dije por su parte el construccionismo da tanto énfasis a la alteridad que suele dejar sin sustento a la identidad aquí el equívoco podría ser yo soy los otros y esto me puede llevar a tomar el lugar del otro ese colectivismo podría negar mi individualidad y reducirme a una pura existencia cayendo en una especie de esencialismo que se declara antiesencialista de allí la necesidad de superar esas posiciones extremas donde nada cambia o donde todo se esfuma en el aire por eso consideramos atinada la idea de que la identidad es ante todo analéctica movimiento pero movimiento con fundamentos en resumen como se ha señalado la posición esencialista no reconoce al otro en su proceso de identificación es decir no reconoce que soy el que soy si el otro es lo que es y la construccionista teme demasiado a los sustratos aún aquellos que puedan darle sustento al soy si tú eres la identidad analéctica se define sin definirse de una vez y para siempre sino desde una mirada crítica individual social e histórica esta identidad se construye con la necesidad de límites para la construcción del sujeto ese límite son los otros y es muy fácil de ver pero cuando queremos algo no nos deja hacer algo tan fluidamente como quisiéramos hacerlo pero ese algo que queremos hacer tan fluidamente no necesariamente es el bien de todos cuando creamos que es el bien de todos es totalitarismo por eso en la analéctica se construye y se respetan posiciones se toman en cuenta posiciones no se niegan posiciones aunque se cree en la democracia aquí somos como diría Frank Hinklamer un soy si tú eres o somos más que esencia y alteridad somos común unidad con los otros vean que el paso que sigue es dificilísimo pero nuestra escuela como vamos a ver es una escuela entregada al esencialismo que difícil porque como ser analécticos en una cultura que hemos construido para ser esencialistas la identidad sin alteridad presente en la escuela tradicional dice como se señaló la identidad esencialista es la identidad hegemónica la que predomina y tiene como criterio fundante al imperativo sustantivo de la modernidad occidental esto es al racismo de allí su espíritu intepestivo invasivo y conquistador es un rey Midas colonialista que al retrotraer el problema económico como problema cultural y de razas se olvida de las asimetrías que produce naturalizando de este modo la desigualdad social y la pobreza con tales asimetrías económicas no sólo es imposible una efectiva constitución de la diferencia relacional sino que también se impide en todo sentido la misma la vida misma del sujeto como precondición de la diferencia para qué hablar de la diferencia si ya no hay sujeto que viva para decirlo lo estamos matando de hambre lo estamos matando de indiferencia lo estamos matando en el olvido lo estamos matando de muchas formas basta decir por ahora que no se trata de huir de la identidad sino de sus idealizaciones esa identidad dominante implica perdón aplicada al contexto educativo conlleva desconocer la efectiva realidad del otro pues desaparece con ello el problema del reconocimiento de la diferencia del otro y nos deja a todos expuestos a la acción colonizadora así quien no quiera ser civilizado no será sujeto de educación dicha educación deja de lado el desarrollo de las potencialidades de cada quien no en tanto individuo aislado con talento sino en tanto marco de posibilidad establecida a partir de la condición humana de ser con los otros y ser desde los otros o sea aborda al individuo pero solo como el talento heredado pero deja de lado el ser con los otros y ser desde los otros tal y cual lo establece la identidad dialéctica y analéctica es sin duda una educación instituida desde la violencia absoluta dicho de otro modo esa educación esencialista tiene como fin la constitución identitaria de un único sujeto devenido innatural sin posibilidad de cuestionamiento sobre la realidad dado que la considera inevitable y convencido éticamente de la justicia que la justicia consiste en dar a cada quien según sus capacidades talentos o méritos eso es esencialismo en educación como se evidencia de lo anterior la educación esencialista es violenta y domestica las diferencias refiere a la escuela moderna hegemónica creada como encierro para normalizar a la gente para normalizar al otro para que sea como yo esa escuela busca llenar al otro mediante el yo educado que sería el sujeto adiestrado y necesita para ello de un yo absoluto o competente autorizado para asumir el papel de decidir por el otro o de definir qué le falta al otro para ser alguien ese es el papel de los docentes en la escuela en la escuela tradicional en la escuela esencialista por ello en el marco educativo actual el niño y al adolescente son seres en potencia alguien que no es todavía pero que lo será en el futuro si sigue el camino trazado por la escuela para él allí se le dirá qué hacer para que sea alguien en la vida de la educación esencialista de la educación esencialista esa autorización social de entrega del menor a las manos del docente usualmente implica permiso para llenar de contenidos al dicente al estudiante visto como un recipiente vacío en el decir de freire dicho de otra forma este tipo de educación tradicional suele ser verticalista elitista y academicista convirtiéndose en un desguasadero de la diversidad pues reduce la diferencia social a la desigualdad natural así dicho esta escuela valora a las y los estudiantes según sea su dotación genético intelectual apostando generalmente por aquellos más talentosos y con sus necesidades básicas resueltas el estudiante ideal es alguien que estudia hace tareas lee investiga viene satisfecho de su casa obedece sigue instrucciones tiene familia funcional etcétera en suma la identidad abstracta concretiza el yo directivo que reniega de la alteridad somete al otro a los dictados de la razón moderno instrumental capitalista cuyo sujeto definitivo como lo señalaba Marx y el mismo Hinkielhammer es la mercancía la identidad del yo es esencializada y la y del nosotros y la del nosotros es normalizada haciéndonos haciéndonos creer que todos vivimos en un país de igualiticos que no somos diferentes y que el distinto es otro amenazante esa diversidad es ante todo diferencialista usa al otro para exponerlo o realizar un espectáculo de sus diferencias por ejemplo y hasta con muy buenas intenciones alguien viene a mi clase y tiene una discapacidad o es indígena o viene de cualquier otro lugar y empiezo a exponerlo y a exponerlo y a exponerlo según yo en nombre de la diversidad y lo que estoy haciendo es espectacularizarlo y con esta espectacularización de su diferencia lo que estoy diciendo es un otro que no debemos de ser en el fondo todo lo dicho afecta a la forma y el contenido de la educación escolar de hoy por un lado respecto al acceso donde no todos caben por la desigualdad social por otro respecto a los contenidos de la educación y de las estrategias educativas que tienen que tienden a potenciar el individualismo la competencia y el egoísmo al respecto Carlos Escliar afirma que el otro desigual que al otro desigual se le ha asegurado su presencia en la educación pero no su existencia vea y como ya me mandaron aquí que ya tengo que terminar entonces voy a resumir muy muy rápido esto esto lo que significa es que al partir de las esencias nosotros lo que vemos son presencias presencias negadas entonces la presencia del estudiante en la clase es lo que me hace a mí cuando lo tomo en cuenta para planificar la clase pero no su existencia y esto es no sus necesidades esto es no su historia esto es no su interés o sus intereses no su expectativas y generalmente planificamos la clase pensando más bien en la cantidad de estudiantes que tenemos con generalidades idealizadas como dije antes y no con especificaciones y especificidades concretas de cada sujeto yo sé que eso cuesta muchísimo pero mientras no tengamos una pedagogía de la diferencia no habrá posibilidades de transformar la sociedad difícilmente esa escuela esencialista es una escuela obsesionada en constituir al otro como si fuese yo es decir aunque la escuela tradicional se declare intercultural o diversa no alcanza a conciliar el discurso con la práctica en la vivencia no soporta el verdadero yo perdón al verdadero otro cuando surgen sus diferencias las considera un problema superar o normalizar por eso convivir en esta escuela dicotómica no es nada fácil mientras discursas contra la violencia ejerce sin compasión la violencia en sus prácticas cotidianas ante ese panorama se hace urgente no sólo una analítica de la misma problemática que sigamos analizando y agnosticando sino también un giro ético-político de la educación hacia la efectividad hacia la efectiva diversidad hacia el reconocimiento efectivo y hacia la reconstitución del otro o de la otredad partiendo de las grandes diferencias y desigualdades que efectivamente vertebran eso que abstractamente llamamos diferencia y que deben de ser llenadas de contenido concreto y vital por los mismos actores y actrices como es sabido como es sabido hoy no resumimos aquí para nos reunimos aquí para pensar en otra escuela posible en una propuesta pedagógica alternativa eso lo hacemos porque aún creemos en la posibilidad del cambio en la transformación y en la esperanza por ello pese a la tendencia de la escuela moderna por civilizar o normalizar al otro desde el yo absoluto desde el yo mismo la escuela también podría ser otra una escuela otra que hoy día sería aquella que reconoce la educación como propia del otro que no es del yo que no es mía que es de nosotros pues como ya se dijo es el otro quien me constituye como sujeto son las relaciones sociales entre el estudiante y profesor y toda la comunidad educativa las que nos constituyen en la escuela como sujetos educativos la escuela y vean que si nos constituyen que ustedes salen de la escuela y siguen hablando de la escuela se van el fin de semana a su casa y siguen con la escuela vienen en el bus y vienen con la escuela se van para su casa y siguen en la escuela duermen y duermen con la escuela sueñan con la escuela esa escuela esa escuela otra está llamada a seguir o construir identidades abiertas donde se incluyan las diferencias pero sin caer en diferencialismos esa educación alternativa implica encuentro y diálogo permanente entre los sujetos de la comunidad educativa sin pretensiones de totalidad de modo que pueda ser la problematización una alternativa para revalorar y resignificar las diferencias dicho de otro modo son el diálogo la problematización la pregunta y la organización un camino para la redes aprender y buscar alternativas para cuestionar la realidad revisar nuestras prácticas educativas o transformar la realidad es decir para hacer pedagogía hacer pedagogía es sentarse a reflexionar no solo ir a dar mecánicamente clases la pedagogía es luego de que di una clase sentarme a pensar sobre las metodologías la evaluación los alcances los retos los desafíos los logros los fracasos y a partir de eso volver a planificar y así sucesivamente la pedagogía no es solo dominar una técnica eso es funcionalismo pedagógico o instrumentalismo pedagógico incluso didactiquismo u otro tipo de cosas para facilitar ese encuentro o ese estar juntos se puede recurrir a metodologías investigativas como la investigación acción participación los proyectos de educación inclusiva y liberadora la sistematización de experiencias la educación popular etcétera o sea investigaciones emancipadoras en esa escuela el docente dialoga y no civiliza proporcionando espacios para la autodeterminación individual y colectiva ese espacio tiempo pedagógico sirve para constituirse con los otros como comunidad en y desde el mundo de la vida el tiempo pedagógico que es del otro o de la diversidad da lugar a los estilos de aprendizaje a las inteligencias múltiples a la zona de desarrollo próximo esto es la educación del nosotros ha de ser ante todo un proceso horizontal y en pleno encuentro cultural se busca una escuela que además de capacitar para el trabajo forme para la vida o que no se ahogue en su función instrumental sino que pueda alcanzar su tarea teológica espiritual y formativa así el educador de esa escuela a otra es un educador crítico o problematizador yendo más allá de lo técnico o superando la instrumentalización de la razón pedagógica misma que centra su quehacer en el burocratismo el academicismo la expertocracia convirtiendo a los instrumentos de la educación en fines en sí mismos creo que lo dejo acá porque me llamaron hace rato la atención aplauso para el profesor Juan ahora después van a tener oportunidad de hacer preguntas y usted ampliar también su disertación vamos a llamar a Gina Sevilla Aguilar secretaria de Junta de la Comisión Permanente de la Mujer de Ande y el tema que ha escogido es género nuestro de cada día currículum oculto bienvenida Gina a este seminario buenos días buenos días a todas y a todos y también para la gente que está fuera de este país que va a escuchar que está escuchando lo que estamos diciendo durante estos días primero que nada quiero agradecer a la comisión esta que organizó el seminario por invitar a la comisión a la Secretaría de la Mujer para que participara desde esa instancia y como docente que soy agradezco esa oportunidad más bien la voy a aprovechar para ser parte de esta propuesta que intenta hacer la Ande en cuanto a una nueva propuesta educativa sobre todo porque es una oportunidad para que las mujeres que conforman la Ande educadoras todas mayoritariamente un 80% se animen y se integren a las mesas de trabajo que se van a conformar porque tenemos la oportunidad de hacer cambios de aportar las ideas de aportar nuestros conocimientos para poder hacer cambios en la educación y creo que la visión desde el punto de vista de las mujeres en esta organización tiene que empezar a sentirse tiene que empezar a conocerse tiene que dársele posicionamiento ahora bien la idea que va quiero decirles que lo importante es que en esta propuesta que se empieza a construir las mujeres entendamos que es nuestro momento para producir conocimiento para aportarlo a esa propuesta desde la visión de las mujeres la idea que va a animar esta charla esta pequeña exposición que voy a hacer va a ser precisamente eso que las aulas que nosotras como educadoras convirtamos esas aulas en una cosa que yo llamo como laboratorios donde llevemos las realidades donde las discutamos donde las desmenucemos las realidades que vivimos en las escuelas que las desmenucemos que las analicemos que sean como laboratorios de ciudadanía donde empezamos a ejercer realmente la democracia y no esa democracia de discurso y esa democracia electoral la democracia donde los ciudadanos y ciudadanas puedan conversar y eso no es eso no es lo que ocurre en las aulas en las aulas ocurre que damos conocimientos o transmitimos conocimientos dudosos si son válidos o no pero no enseñamos a problematizar a pensar a discutir y a generar nuevas posiciones eso va a ser lo que va a alimentar esta 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 exposición porque parto de que esta es una sociedad en la que hemos aprendido de alguna manera a discriminar por múltiples razones discriminamos por credo político por credo religioso por orientación sexual por raza por etnia pero discriminamos por género y por sexo es una sociedad que no está no hemos aprendido tenemos una tradición más bien de no respetar ni de conocer a los otros sino de discriminar y de imponernos de dominar a partir de eso yo digo que debemos superar todas esas esas formas de discriminación y eso está metido dentro del sistema educativo eso lo practicamos constantemente en las aulas cambiar esta situación de discriminaciones implica meterse en un tema que es el centro de esta charla que es el currículum oculto no me voy a referir al currículum oficial es en esta propuesta va a tener que discutir se vamos a tener que escoger cuáles son los conocimientos los saberes lo que la gente va a necesitar no ahora exactamente sino ese montón de niños y niñas que están sentados en nuestras aulas ahorita qué es lo que ellos van a necesitar en una sociedad cuando tengan 18 o 20 años no es lo de ahorita cuáles son las herramientas que van a requerir pero ese currículum oficial tendrá que discutirse después yo me voy a referir única y exclusivamente el currículum oculto y entendido este como todas las prácticas todas las ideas todos los prejuicios todos los mandatos sociales que hemos aprendido a través de los años de la historia de cómo deben de ser las relaciones entre hombres y mujeres a eso me voy a referir y que ese tipo de ideas y todo lo que tenemos en la cabeza nosotras y nosotros al estar en las aulas lo transmitimos y vamos pasándolo al estudiantado y eso produce efectos que no se miden porque es un currículum no tan oculto diría yo pero si es un currículum que no tiene medición y los efectos pueden ser muy desventajosos especialmente para las mujeres ¿cómo se manifiesta ese currículum oculto? ese currículum oculto se manifiesta en un montón de omisiones de reforzamientos de distinciones que se hacen de tratamiento por ser hombre o mujer se manifiesta indudablemente en las aulas y no es a propósito que lo hacemos quiero decir que es un currículum un traspaso de información de conocimientos totalmente inconsciente la mayoría de las veces porque ni siquiera lo vamos a cuestionar y esa es la base precisamente de esa educación que recibimos en donde no cuestionamos nada y por eso seguimos repitiendo conceptos repetimos conductas por ejemplo el currículum oculto va desde la formación que establecemos en las aulas o en todos los lugares para los niños y las niñas las filas separamos a hombres de las mujeres eso es una cosa simple pero ahí estamos separando dos espacios estamos separando las relaciones entre hombres y mujeres que debieran de ser no complementarias sino en conjunto las estamos separando y va hasta atraviesa todo lo que hacemos en las aulas y llega finalmente o pasa también por el uso que hacemos del lenguaje en ese lenguaje nosotros que es el todo lo que es oral y escrito pasa la información de toda la comunidad educativa con ese lenguaje que utilizamos ignoramos a una parte de la población la mitad a las mujeres si ustedes hacen así como un recuento pueden ver que en cualquier documento que se elabore en las escuelas se refiere a padres de familia estimados compañeros sala de profesores eso es currículum oculto porque no estamos identificando no estamos identificando a una parte de la población no estamos visibilizando a la otra persona ya sea el que sea hombres o mujeres tenemos que estar visibilizados no podemos que nos traten mal que toda esta cosa es grave pero todavía la invisibilización es lo más serio y se hace con el uso del lenguaje en los textos los contenidos que se dan como se sesga todo que orientación se le dan a los se le dan a los contenidos lo que aprenden los estudiantes la historia la política todo está visibilizado desde la visión de los hombres no se dan los aportes de las mujeres o por lo menos son muy pocos se esconden se quedan ahí ocultos y pareciera que todo el quehacer de la humanidad es aportado solamente por los hombres incluso se niegan otros grupos como la juventud se niegan otros grupos como las personas adultas mayores los pueblos indígenas o sea hay una negación de este de conocimientos y de realidades todo eso es currículum oculto también tengo este por ejemplo yo esto no voy a agotar todas las manifestaciones estas manifestaciones se derivan de estudios que se han hecho sobre ese campo y uno que particularmente yo me siento muy orgullosa de haber realizado una escuela y entonces tuve la oportunidad durante todo un año de ver que era lo que ocurría si realmente lo que yo estaba pensando era cierto y por ejemplo se ven temas tan elementales como cuando se ve la familia o las profesiones se les pregunta a los niños o más bien se les dice cuál es el tipo de familia que hay y se parte que es la familia tradicional papá, mamá e hijos e hijas y en la mayoría de los casos en esas mismas aulas que estuve presente la composición familiar no era esa ¿verdad? y entonces se hace una exclusión de todas las realidades del estudiantado una cosa muy significativa también es por ejemplo en el uso de los espacios las niñas y los niños se separan las niñas ocupan los pasillos y las aulas y los estudiantes hombres ocupan los patios los gimnasios las canchas y hay una legitimación de la violencia en esa actitud de esos currículum oculto porque las niñas a veces quieren usar esos espacios y no lo hacen porque las van a maltratar les dicen docentes y en general y encima que si ellas se animan a ir a esos espacios a jugar que se atengan a las consecuencias o sea el comportamiento rudo el comportamiento que no respeta a la otra persona se fomenta o se legitima digo yo la violencia así podríamos mencionar una serie de hechos de currículum oculto incluso la misma eso es una cosa que yo tengo en mente que la misma construcción escolar es parte del currículum oculto porque es un espacio cerrado al que entramos al toque de una sirena o de un timbre y clas suenan los portones y todo el mundo quedó encerrado ahí es como para contener a la gente es el aparato disciplinador por excelencia cuál es la palabra que más se usa en un espacio educativo yo no sé si ustedes lo han podido medir pero yo sí es silencio en inglés en español en el idioma que se que se practique es silencio silencio esa es la palabra que más nos acostumbramos entonces eso implica toda una ideología todo un planteamiento de que lo que ahí ocurre no se cuestiona que es la verdad a mí no me gusta que me digan que la profesión de educadora es vocación no me gusta porque yo siento que eso es parte del currículum oculto también porque yo soy una trabajadora si soy vocación es porque me llamó Dios me dio un mandato y tengo que venir a cumplirlo entonces yo no cuestiono nada y yo quiero ser subversiva yo quiero ser una educadora que cuestione que se que critique ayer me encantó el señor Ulloa que dijo que nosotros teníamos la posibilidad de retar al currículum y se refería al oficial pero yo siento que tenemos la posibilidad de retar tanto al oficial como al currículum oculto solo que esto es más difícil y que es una cuestión de actitud de negarnos a seguir siendo transmisores o piecitas que mueven para que hagamos lo que se nos indica por la clase dominante eso es terrible yo siento que el estímulo que él dio nos debe quedar ahí en la memoria y pensar que queremos ser otro tipo de personaje en las aulas como vemos y no voy a agotar ahí en todos esos elementos del currículum oculto que también incluye el uniforme perdón se me olvidó me parece que es una una cosa terrible que usen uniforme los estudiantes las estudiantes en donde se encasillan a un solo tipo de vestimenta que mata toda la creatividad los y las estudiantes y es mi experiencia pagan pagan por ir con ropa particular y eso tiene algún significado detestan el uniforme lo detestan es una cosa que encierra a la gente incluso pienso que lo prepara uno para el trabajo para andar vestido todo el mundo como masificado como una fábrica y el mismo aparato ahí en la escuela es este que se rige tan por horarios tan marcados como que no podemos salir de nada es una preparación para el trabajo como vemos en todo eso que estoy diciendo tiene dos características y es el androcentrismo y el sexismo que según una autora nacional que estudia esto del currículum oculto dice que ambas conductas el androcentrismo y el sexismo son las dos discriminaciones fundamentales o más repetidas que se dan en la educación y que esas dos condiciones afectan a toda la población estudiantil pero particularmente se redoblan para las mujeres ¿por qué? porque si bien es cierto se le quitan se le restan bueno los hombres se portan de una manera y las mujeres de otra no hay más ¿verdad? se les restringen los comportamientos las formas de ser a las personas aún en esa situación los hombres siempre conservan el control del entorno las mujeres en esa misma posición lo que hacen es que nos hacen una posición de subordinación y de inferioridad y no tenemos el control y eso va a repercutir después para que no podamos entrar en ciertos espacios como los políticos los económicos se va haciendo una cultura y una forma que uno va estimulando eso es currículum oculto el nuestro es un sistema todavía androcéntrico donde todo el conocimiento parte de que el hombre es el centro de todo el paradigma este y es el encargado según Marcela Lagarde que también es una antropóloga que ha investigado una feminista y una estudiosa de la teoría más bien del feminismo dice que el androcentrismo y el sexismo son las dos armas del patriarcado para establecer el control que deriva de los hombres de los hombres y de ciertos hombres porque no son todos los hombres los que van a dominar son ciertos hombres por ejemplo los hombres blancos los poderosos este educados y una condición importantísima heterosexuales y lo que no calza en ese en ese modelo ese que acabo de mencionar es discriminado es considerado diferente es desvalorizado esta es una sociedad que nos ha enseñado que los hombres y las mujeres tenemos un valor distinto solamente por esa condición por ser hombres o mujeres pero también hemos aprendido que hay otras personas que valen menos por etnia por orientación sexual por muchas razones hasta por creer en otras cosas ¿verdad? somos una sociedad que siempre vive clasificando siempre vive señalando y eso no permite el desarrollo de la personalidad del desarrollo en general integral quiero decirles que sin duda ha habido avances incluso yo estuve participé en una propuesta que tuvo el Ministerio de Educación Pública en unos módulos de educación no sexista hace ya bastante rato como en 2003 que quedó en nada porque lo que se hace ha habido buenas intenciones se ha querido modificar el asunto se entiende esto se entiende no es tampoco que es que estamos descubriendo como el agua tibia no la gente sabe esto hay mucha gente que entiende esto aunque sea oculto y se han hecho esfuerzos pero son esfuerzos discontinuos y que quedan por ahí ¿verdad? entonces hace falta mucho más que esto que decir que ahora revisemos un libro para ver si tiene imágenes que incluya a las mujeres que las llevemos que rescatemos su potencial sus capacidades todo eso está bien o que usemos el lenguaje inclusivo usar el lenguaje inclusivo de forma inclusiva es un ejercicio que hay que hacer constantemente cuesta mucho porque estamos arraigados en el otro lado en el uso masculinizante del idioma pero se puede son cosas que uno puede cambiar pero eso no basta porque yo digo si ya estamos incluidos por ejemplo el colectivo de mujeres dentro de lo que es el aula que sí que estamos siendo inclusivos de las mujeres que estamos conociéndolas yo pregunto ¿en cuál materia? ¿en cuál materia? ¿en cuál asignatura se analiza lo que significa la discriminación para las mujeres o para cualquier otro grupo? en este caso me refiero a mujeres porque yo estoy trabajando en la ADN en ese campo bueno ¿en cuál materia? ¿dónde se analiza el trabajo doméstico? ¿lo que significa? ¿quién lo realiza? ¿a quién beneficia ese trabajo doméstico que realizan en exclusiva las mujeres? esa es la mayoría la gente que realiza la gente que realiza el trabajo doméstico ¿dónde se habla de pobreza como tema? las causas que la gente entienda de prostitución de patriarcado el patriarcado no está en ninguna parte no podemos entender las causas de la desigualdad ni nada si no analizamos si no vemos otros temas en el aula ¿dónde se analiza por ejemplo ¿dónde se analiza por ejemplo la violencia contra las mujeres? las causas y las consecuencias pese a que tenemos estudiantes ahí participando en las aulas que vienen de esas realidades vienen de padecer esas realidades de vivir esas situaciones y entonces no les estamos dando ninguna herramienta no estamos problematizando con ellos ninguna situación de esta naturaleza y eso es currículum oculto porque también son omisiones y ahí tiene un componente ideológico esto ¿por qué? porque excluimos realidades para ni siquiera para ni siquiera tenerlas en cuenta excluimos a los demás vean ya tengo cinco minutos entonces voy a correr hay instrumentos el siglo XX y lo que vamos del XXI se puede decir que se han desarrollado los derechos humanos abiertamente sobre todo en el siglo pasado eso no se ve en las aulas ese movimiento esos movimientos que han habido para el rescate de esos derechos de los grupos humanos no lo conocemos y quiero decirles que en todos esos instrumentos que hay basta revisar en la ONU los documentos que hay no solo las cartas dirigidas a los derechos de las mujeres en todos esos instrumentos hay un apartado dedicado a la educación y en cada uno de esos apartados dedicados a la educación no los voy a leer todos ¿verdad? hay instrumentos internacionales y nacionales en todos dice que es obligación oigan obligación de los estados que los firman los estados parte de eliminar no dice que intentar no de eliminar todos los estereotipos que pongan en condición de inferioridad a la mujer pero todos los estereotipos que pongan que definan las funciones y las tareas y los trabajos de hombres y de mujeres todos gracias así es que nosotros no conocemos esos instrumentos no los dan la formación docente no nos da insumos sobre eso y es muy probable que no conocer esos instrumentos tendamos a perjudicar a los grupos de personas que han luchado por eso que es información válida es más leerse una carta de estas nos da información verdadera sobre esos grupos humanos porque yo podría decir si estamos enseñando en las aulas a través de este currículum oculto como somos las mujeres y los hombres yo pienso que nos han mentido y nosotros mentimos muy feo pero yo creo eso porque estamos diciendo cosas que no son como deben de comportarse hombres y mujeres estamos cerrando el espacio y dando conocimiento que no es válido tres cosas para tres cosas que yo que quiero que están en la propuesta esta para la educación esta propuesta educativa pedagógica que quisiera que aportáramos las mujeres primero partir de que todo voy a decir algo que tal vez suena así como contundente pero vean partir primero de una revisión personal de una responsabilidad ética que tenemos de revisar todo lo que hacemos nuestras prácticas pedagógicas porque todas las personas todas no aquel ni aquella no todas yo misma soy sexista racista homofóbica todas todas las personas porque no hay de otra no hay de otra todas hemos sido formadas en esta sociedad que ha clasificado que ha diferenciado quién es quién quién vale más quién vale menos todas y esa es la primera reflexión tenemos que entender que lo somos y no sentirnos culpables sino responsables de cambiar eso de entender un poco más allá por qué hacemos las cosas desde cuál las brillitos nosotras juzgamos analizamos volvemos a ver aprobamos aceptamos las cosas segundo que inicié con lo del laboratorio que digo yo como de ciudadanía ahí eso es rescatar esa dimensión cívica que se ha perdido que de verdad sea un análisis dentro de las aulas de todas estas circunstancias se puede hacer ese análisis ahora yo les voy a mostrar ahí una cosita con lo que se puede hacer son elementos básicos en donde tenemos que meter la discusión de los problemas la discusión de las realidades que vivimos para poderlas transformar y la otra es que si queremos una educación de verdad sin discriminaciones como eso que planteo que nos afecta a todas tenemos que considerar nuestro papel ese papel político que tenemos educadoras y educadores rescatarlo pero rescatar político en el buen sentido de la palabra que es construir entre todos rescatar la convivencia humana rescatar esa armonía entre los géneros y no jerarquizar pero sobre todo y creo que es algo con lo que me gusta pensar que aquí siempre se habla de la educación pública y yo creo que ese concepto debe ser rescatado la educación pública porque entendamos es la única la educación pública es la única que nos alberga a todas y a todos es la única que va a permitir la diversidad y todas las formas de manifestarse del ser humano es la única no la educación privada entonces ese papel político que tanto hablamos de la educación pública es algo que debemos tener bien claro como aportes eso es una propuesta tendrá que discutirse tendrá que agregarse más tendremos que estudiar yo creo mucho que la gente tiene que estudiar tiene que teorizar también y tiene que sustentar todo lo que se propone quiero terminar ya Abelardo yo a raíz del día de la madre tomé dos anuncios del periódico que resumen un poco resumen un poco lo que estamos hablando aquí que no nos damos cuenta que todo es tan inconsciente tan mecánico tan automático y rescate dos anuncios el de la galleta ok ok está rebelde está rebelde sí ajá par 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 está un poco como está la zona que lleva sí porque eso eso es esencialismo eso está denunciando ya suena como la verdad sí es un ejemplo de esencialismo pero igual puede ser la de los pueblos indígenas la de los discapacitados pero es esencialismo bueno esa hay una hay una obsesión en esta sociedad de comparar las mujeres con con verduras con frutas con comidas con objetos todo lo que se consuma verdad y este me llamó la atención este me llamó la atención porque bueno en este caso somos la super galleta verdad la mamá de la super galleta pero no es tanto eso lo que quiero rescatar es que en todas las características que le dieron a la galleta son todos los atributos que nos asignan a las mujeres este más o menos dulces este que son nutricias y todas las características que nos dan a las mujeres nos nos las trasladan en ese anuncio entonces ese anuncio si ustedes lo llevan al aula si ustedes conversan con el estudiantado sobre ese anuncio podrían trabajarlo simplemente como un ejercicio el otro es el dedo bueno ahí están las características miren cariño suavidad dulzura este que más dice ahí y que cuida el elemento esencial verdad la cuidadora de todo entonces en esos anuncios que creemos inocentes nosotros encontramos un montón de currículum oculto verdad que nos van determinando como debemos ser hombres y mujeres el otro es el dedo el jabón que eso me parece una apología mía bueno no lo voy a decir ese anuncio casi no se ve pero dice 365 días de trabajo 24 7 como un supermercado de estos nuevo y encima hace un rescate ahí verdad que atiende a todo el mundo y todo lo que le da a los demás en su función cuidadora la mujer y finalmente dice que es como la burla como lo que hay ahí escondido que es este la profesión más importante del mundo y díganme a dónde la pagan verdad eso es el doble el doble mensaje el doble el currículum oculto que está debajo de eso y ahí sostenemos este no ha habido manera que se reconozca el trabajo no remunerado de las mujeres es el más desvalorizado pero en un anuncio como este para la maternidad ahí sí para el día de la madre ahí lo vamos a rescatar y lo vamos a ensalzar y el video el video esos son los medios de comunicación ya los 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 educadores y educadoras estamos mencionados que repetimos mensajes de este tipo pero también los padres de familia que determinan mucho la orientación vocacional y es con respecto a las niñas y la ciencia que le pasó bueno en ese en ese video no se va a poder Abelardo no bueno en ese video hay como tres o cuatro oportunidades en que una niña está en el proceso de experimentación y cada vez que hace una incursión en el proceso que la induce hacia la ciencia porque se dice que hay un porcentaje alto de estudiantes de niñas que se orientan por estas áreas cada vez que lo intentó hubo un señalamiento desde que no se ensuciara la ropa de que tuviera cuidado con los bichos que estaba recogiendo en la playa y con este un con un planetario que estaba elaborando en la casa que ya era se estaba rebalzando de de se estaba saliendo de las manos porque estaba muy entusiasmada y finalmente ella este y también en una en una cosa que estaba haciendo un proyecto y que el papá le dijo que tenía que ser ayudada por el hermano porque se podía cortar y al final del video es como la parte que lo impacta a uno ella pasa por una vitrina y está viendo el anuncio de una fiaría de la ciencia y no lee el mensaje ya no le interesa pero si se pinta los labios frente al frente al espejo o sea eso le quitó todas las posibilidades a ella para avanzar en este campo es el punto de enfrentar el labial con la ciencia ¿verdad? Bueno muchas gracias muchas gracias Gina y los compañeros y compañeras de la comisión de internacionales y de profesionales van a pasar el micrófono por si algunos compañeros y compañeras quieren hacer preguntas entonces para que estén atentos como hay también preguntas por escrito igual vamos a hacer después se las estamos entregando las vamos a recoger y se las enviamos por correo a ellos para que las devuelvan y se las devolvamos a ustedes muy buenos días a todos y todas dándole gracias a Dios por este excelente día la oportunidad de participar acá mi pregunta va dirigida a don Juan Gómez y como dice un anuncio por ahí lo que usted quiso decir en buen tico es que el esencialismo debemos evitarlo o sea esa es la educación bancaria que tanto recrimina a Freire y tenemos que apostar obviamente por la educación y por la pedagogía alternativa mi pregunta es ¿cree usted que en la política educativa del MEP se ha plasmado satisfactoriamente esa pedagogía alternativa? aló aló este es de una vez o escucho varias ok contesto de una vez a ver si me acuerdo buenos días don Juan y compañeras y compañeros tal vez desde el punto de vista tal vez desde el punto de vista de la perspectiva estrictamente filosófica de lo que usted puso también que tiene connotación con lo que acaba de decir Denise y connotación con todo lo a exposición suya hacia la escuela esencialista pero va más enfocado a la filosofía puesto que también esencialidad y me gustaría ahora aprovechar la oportunidad que usted está aquí que me aclare si la conceptualización del Apegron por los griegos es esencia de lo individual o de lo colectivo como lo concebían ellos el Apegron y luego si el Cogito Ergo Sum es soy únicamente de lo individual o abarca también lo colectivo y finalmente el filósofo español Ortega y Gasset afirma que soy de acuerdo a mis circunstancias o él es de acuerdo a las circunstancias incluye las circunstancias al otro esas son las tres gracias también para sí también para don Juan Gómez en nuestra política educativa que es racionalista humanista constructivista el currículo nos motiva inclusive nos empuja a ser dialécticos a ser esencialistas y no a crecer en el devenir de la incertidumbre no a ser un nosotros a construir un nosotros si siendo esto así necesitaríamos cambiar completamente el paradigma que nos sustenta que nos envuelve que nos sostiene que es ese para convertirnos en aprendientes y no en el papel tradicional de profesor alumno y digo alumno porque es verdad sin luz alumno que es el tradicional don Juan entonces estaríamos hablando de cambiar la raíz de lo que nos envuelve o sea cambiar por completo la política educativa para entonces poder construir conocimiento si no sería la transmisión de conocimientos que es lo que tenemos en nuestras aulas todos los días aló hola muy buenos días mi nombre es Ernesto Herra yo soy de la Universidad Nacional y aprovechando que nos invitaron salados verdad y es del proyecto también y soy del proyecto también soy compañero de Juan y me trajeron de forro entonces voy a voy a hacer la pregunta que coordinamos Juan pero no le diga nadie bueno este compañera Gina y Juan me parece muy interesante las dos propuestas lo que están lo que están en alguna manera tratando de leer pero en el en el marco del proyecto este que trabajamos en AUNA hemos venido problematizando no por cuestión de moda sino porque trabajamos con comunidades rurales y las comunidades rurales no funcionan en la lógica de la sociedad la sociedad es una lógica que se nos impone pero lo comunitario sigue teniendo vida de este lado del mundo y de alguna forma la modernidad efectivamente nos atropella y nos hace ver las cosas como un gabinete con sus segmentos respectivos entonces lo del género lo leo como una cuestión de mujeres entonces yo me desexuo es una cuestión horrorosa yo no tengo género como hombre es una cuestión estrictamente de mujeres entonces o sea así es entendida pues no estoy señalándolo como una aseveración sino que así es entendida las mujeres por un lado con su lucha los ambientalistas con su lado por su lucha los comunistas con su lado por su lucha cuando esto en realidad es un sistema mundo occidentalocéntrico cristianocéntrico capitalista patriarcal moderno colonial dicen los que saben de estas cosas pensándolo así pensando también en las dos líneas tanto la de Gina desde la noción de género como la de Juan desde una noción estrictamente filosófica no porque la otra no lo sea pero de alguna forma me pone a pensar que estamos a las puertas de cuestionar de manera directa los pilares constitutivos de la modernidad clasismo sexismo racismo estamos ahí estaremos y esa es mi pregunta de fondo estaremos en estos momentos generando las condiciones para cuestionar de fondo la modernidad estaremos generando condiciones para pensarnos más allá que la modernidad gracias bien doña Amalia usted dice que procede sin más espacios para preguntas porque hay más de cuatro ya planteadas para que responda señor Juan o Gina doña Amalia que contesten entonces los panelistas bueno este con respecto a lo que usted dice de lo del género el género no se refiere solo a mujeres el género géneros se refiere a hombres y mujeres no podemos hablar que está como compartimentalizado verdad el asunto de género porque nos abarca los dos es una categoría de análisis que va a permitir precisamente eso que se analicen cuáles son las diferencias entre los hombres y las mujeres pero no tanto las diferencias porque lo sabemos que somos distintos sino que no se valore esa diferencia de manera negativa para unos o para otras pero género es una de las grandes equivocaciones que hay en la digamos en la gente verdad de considerar que este género es exclusivo de mujer eso absolutamente hay que corregir la idea porque es una categoría para analizar precisamente la realidad que nos permita descubrir develar toda esa categorización que se hace y entrar a señalar lo del racismo lo del sexismo y toda esa cuestión que yo incluso lo mencioné que son situaciones que hacen que sea una sociedad totalmente discriminatoria Bueno son varias preguntas la primera y que me la hicieron también por escrito acá es sobre la política educativa de que que podemos hacer si la política educativa dice tal cosa y que se contradice con la posibilidad de una escuela a otra la política educativa se dice como decía la compañera que es humanista racionalista y constructivista al decir eso ya está diciendo que es una contradicción epistemológica terrible el racionalismo es anticonstructivista o sea no son compatibles entonces meter dos corrientes compatibles en una política educativa ya estamos diciendo no entendemos nada de filosofía no nos interesa la filosofía y acá nada más ponemos palabras de filosofía por un lado por otro lado puede que entendamos pero entonces las pongo a pelear las corrientes y soy lo que me dé la gana en el fondo esa puede ser una salida por otro lado las políticas la política educativa la política educativa vigente que es la del 94 todavía la de Dorian ¿se acuerdan? este es una es una política educativa mercantilista ¿verdad? que lo que le interesa es preparar mano de obra barata para el mercado y es clarísima ustedes empiezan a ver los valores en esa política y no les queda la menor duda eficiencia eficacia éxito etcétera etcétera o sea las palabras son abiertamente descaradas era preparando el neoliberalismo o más bien radicalizándolo ¿verdad? lo que ya el señor Oscar Arias había iniciado en su primer gobierno Figueres le pone la punta de lanza a partir de allí el neoliberalismo se vuelve cínico ya no pierde quita su careta pierde la vergüenza antes de eso era una palabra maldita en nuestra educación hablar de privatización hablar de todas esas formas de producción reduciendo la vida al mercado era no aceptable todavía en ese momento pero ya empieza a perderse la vergüenza se van creando las condiciones para eso y ya nace una política educativa que fue muy rechazada yo me acuerdo hubo huelgas y cosas por el estilo fue muy rechazada pero al final se impuso ¿verdad? incluso fue una política que nace en el marco de una destrucción de las pensiones de los docentes que es como el primer paso de esa política educativa quitarle las pensiones a los docentes destruirle las condiciones de vida de los docentes etcétera entonces sí es una política educativa que deja poco espacio a la escuela otra por lo tanto si queremos hacer algo distinto hay que entrarle a la política educativa o sea no hay otra o sea desde mi punto de vista no hay otra con esa política educativa no puede haber una escuela otra eso creo que está claro para mí por lo menos luego el compañero que me hacen algunas preguntas ya más filosóficas de salón de clase pero no importa el apeirón nos sirve para discutir un poco esto el apeirón es aquella idea griega que nos habla del origen de las cosas ¿dónde vienen las cosas? los griegos se preguntaban si las cosas venían por el agua si venían por el fuego si venían si el origen estaba más bien en la tierra en qué elemento estaba el origen y era una pregunta especulativa entonces creo que nos invitaba y nos invita a cuestionarnos todo o sea ya los griegos tenían claro que la pregunta era el motor del conocimiento era el corazón de lo pedagógico y es a partir de esa idea de preguntarnos que podemos construirnos juntos que podemos preguntarnos todas esas acciones que hacemos en el currículum oculto y que podríamos deconstruirlas luego de haberlas preguntado o problematizarlas lo mismo con lo que hacemos con los pueblos indígenas con los discapacitados con lo que hacemos con aquel otro que queremos que sea yo mismo no sé si me explico luego me pregunto ah bueno y el Coyito Ergusun eso es una fatalidad el Coyito Ergusun de Descartes es la madre y el padre del capitalismo y del racionalismo es aquel que nos dice que primero yo pienso y luego soy y esto qué quiere decir lo que quiere decir es que yo soy puro pensamiento no soy sentimiento no puedo ser mujer no puedo tener nada femenino en esa construcción de masculinidad de poder soy puro pensamiento soy pura razón soy pura academia soy pura idea pura no sé si me explico y si usted se pone al lado de mi idea pura y puede debatir con mi idea pura bueno está bien y si no mejor está sobrando ¿me explico? es academicismo en su propia esencia entonces Descartes nos monta el racionalismo en la modernidad como un dispositivo de control de una manera tal que queda por fuera todas aquellas posibilidades de los sentimientos de las emociones etcétera otros filósofos van a decir no este señor estaba más que equivocado yo primero existo y luego soy pero también es discutible etcétera etcétera lo que quiere decir también lo que él quiere apuntar es que somos seres históricos y no podemos renunciar a esa historia a eso que nos rodea a esos momentos luego aquí me hablan de cambiar el paradigma bueno es lo mismo de la política educativa pero este todavía va más a la raíz a la raíz filosófica cambiar el paradigma es una cuestión bien seria pero cambiar el paradigma no es tan fácil ni cambiar el paradigma es hoy digo voy a cambiar el paradigma y cambio el paradigma la compañera lo decía nos han naturalizado todas estas acciones lo bueno es que la analéctica nos deja claro o la dialéctica en general nos deja claro que no hay determinismos que los determinismos en realidad los construimos y que al creer o al naturalizarlos como obvios también los podemos deconstruir y también los podemos destruir entonces lo que podemos empezar seriamente con la educación son procesos de cambio del paradigma pero el paradigma no va a cambiar de un día para otro eso sí tendría que haber una política educativa direccionada hacia el cambio del paradigma y además una escuela otra pensada desde el cambio del paradigma no podría ser ya una escuela desde el esencialismo eso sí está muy claro después me hablan acá bueno Ernesto hablaba de cuestionar la modernidad sí la modernidad hace rato la estamos cuestionando pero no hemos dado el paso necesario para pasar más allá del cuestionamiento creo que un congreso como esto bueno un seminario como esto que está pensando hacer un congreso está pensado desde ese punto de vista en cambiar el paradigma en cuestionar la modernidad y en pensar en una escuela a otra si no es para eso creo que está muy rico el almuerzo el desayuno el lugar y todo lo demás pero no vamos a pasar de reproducir el status quo y la desigualdad la pobreza la injusticia que estamos en este momento reproduciendo con la educación nosotros somos los soldados de este país nosotros somos los maestros somos los soldados de este país somos quienes estamos nada más ni menos que sosteniendo el ejército el ejército de la producción el ejército del control nosotros estamos en un papel de reproducción de la dominación escandaloso y hacemos desgraciadamente muy poco para cambiar eso algunos hasta se sienten felices y contentos en ese status quo por eso lo que la compañera dice es muy importante todos estamos en esto pero todos podemos empezar a cambiar esto todos y todas podemos hacer cambios fundamentales en nuestra existencia para empezar a cambiar esto y esto otra cosa importante empieza desde nosotros no el estado el estado no lo va a cambiar no cambiar esto no soñemos no seamos ingenuos no soñemos de esta forma ingenua soñemos más realistamente no sé si me explico más políticamente el estado entendido como el gobierno generado y dominado por los grupos de poder más importantes o más fuertes no van a querer cambiar esto es más cuando esto empieza a cambiar los van a oír rugir los van a oír rugir y rugen duro y vuelan palos tiran ejércitos encima y no es fácil que lo digan países que lo han intentado y otra pregunta de que si y una pregunta también que me hicieron por aquí por escrito de que si adecuar la oferta en la diversidad habría que adecuar la oferta educativa por supuesto en una escuela a otra la oferta educativa no sólo sería para el mercado no sólo sería para ir a call centers debe ser y sobre todo para formar al ser humano y en esa formación del ser humano tienen que haber obviamente este profesiones que le permitan a la persona realizarse como ser humano sea la profesión que él quiera escoger y el estado debería propiciar eso no sólo las que ocupen las compañías transnacionales bien y vienen un montón más pero yo no sé daría otra conferencia ¿verdad? Gracias Juan gracias un anuncio vamos a dar un poquito más de tiempo para que los compañeros de profesionales y de internacionales también pasen el micrófono un poquito más unas cuatro preguntas más pero queremos hacer una advertencia que dijimos al principio el primer día por favor la ANDE ni el hotel se hacen responsables de los objetos perdidos ¿verdad? por favor tiene la palabra el compañero Rosich muchas gracias buenos días compañeros y compañeras don Juan y Gina gracias por permitirnos desarrollar el pensamiento crítico a través de fenómenos como el de la falta de respeto a la igualdad de género por decirlo de alguna manera y la incorporación de la dinámica de la comunidad educativa como un todo en la construcción de una propuesta alternativa me parece que es importantísimo tomar en cuenta que nosotros y los otros educadores desde el aula desde la institución tenemos que contestar las necesidades y requerimientos de una población civil generalmente no organizada que tiene necesidades objetivas y esas necesidades nos llevan no solo a la necesidad de adecuar el currículum en instancia institucional sino de transformar el currículum de esa instancia institucional a partir de las realidades concretas soy sociólogo en comunidades urbanos marginales sagrada familia con equipos interdisciplinarios y hemos por 15 años o más tenido acercamiento a la dinámica del desarrollo de esas comunidades educativas que sentimos son invisibilizadas por el currículum oficial a pesar de los ejes transversales de la educación se invisibiliza esa realidad objetiva y la dinámica en torno a la familia al vecindario el barrio y comunidad y tan es así que administrativamente hablando somos atillo no existimos como sagrada familia en el caso nuestro y todas esas comunidades administrativas y estadísticas y formalmente hablando se ven incorporadas a distritos principales que de ninguna manera caracterizan su propia dinámica me parece que está claro el papel de nuestra organización andina y de todas las organizaciones sindicales y sociales en la transformación no solo del paradigma sino de toda la propuesta oferta educativa entiéndase y que nosotros tenemos que participar y no permitir que nos den nuevos programas de estudio porque estos tienen que ser una construcción colectiva que parta de la sistematización del ejercicio de la docencia en el aula teniendo como entorno esa dinámica sociocomunitaria por eso me parece muy importante sus discursos y además pienso que es muy importante como he tenido oportunidad de conversar cuando ya llena el papel de nosotros hombres en la transformación de un enfoque que en donde prive el respeto a la diversidad de género a la diversidad sexual y a todas las multidiversidades esenciales del ser humano que no permiten ese desarrollo libertario gracias gracias buenos días yo quería enfatizar con respecto a la responsabilidad ética que mencionaba Juan que debemos tener nosotros como docentes pero me parece que también debe haber una responsabilidad ética por parte de las universidades del ministerio de educación pública en cuanto a integrar lo que es la diversidad y género dentro de los planes de estudios de toda lo que es las carreras verdad porque realmente nosotros topamos principalmente con discriminación sobre todo de orientación sexual en los centros educativos y ahora Gina bueno comentaba nosotros en orientación si vemos estas temáticas porque ayer don Gilberto preguntó a qué disciplina llamaron para hacer los programas de estudio a nosotros nos llamaron nosotros bueno fuimos las bases de orientación para hacer los programas de estudio entonces dentro de los programas de estudio de nosotros está todo lo que es respeto a la diversidad género derechos y deberes de los estudiantes del hombre y mujer como complemento etcétera todas esas temáticas están dentro del plan de estudio de nosotros porque nosotros conformamos una comisión que elaboró los programas de nuestra disciplina pero en realidad la opinión que yo quiero de ustedes es que cuál sería la responsabilidad ética en cuanto al ministerio se han hecho esfuerzos por ejemplo el programa Convivir pero no está en todos los centros educativos en que se ven deberes derechos diversidad todas esas clases de temáticas pero no está en todos los centros educativos muchas gracias buenos días muchas gracias Gina y Juan por las exposiciones voy a aterrizar un poquito más en el espacio educativo o en el quehacer educativo en lo que respecta sobre todo a la exposición suya Gina es cierto que educadores y educadoras discrepan a los estudiantes como decía usted en filas y todos los contextos que usted muy bien dibujó sin embargo cuando nos ha tocado presenciar espacios entre los mismos docentes es muchas veces indignante escuchar y ver como los profesores me gustó mucho lo que Roberto Rosich dijo sobre plantearse el problema como hombre trabajador de la educación hay espacios en que son los hombres los profesores género masculino que están esperando a la profesora nueva o que la profesora tiene que lucir su último traje o muchas veces se hace exactamente la calificación en cuanto a la docente no desde su punto de vista profesional sino como el punto de vista de mercancía esa es una luego en lo que hablaba Juan me parece que en el sistema educativo yo trabajé 30 y resto de años en educación y en espacios muy concretos donde pude observar como no todas las personas se sienten trabajadoras de la educación sino que ya sea porque según entienden ocupan estructuras muy elevadas ya no son trabajadoras de la educación o bien porque los conserjes y los guardas no son tomados en cuenta como trabajadores de la educación entonces mi posición es desde el ministro hasta el conserje y el guarda ya cuando hablamos así estamos haciendo una disgregación y sin pretender ser muy exagerada es como entrar en un upper hand porque hay instituciones y por ejemplo en el caso particular mío en el ministerio de educación recuerdo una vez donde alguien que se sentía muy bien muy muy apoyado por un puesto que sabemos que esto es tan transitorio como la vida misma todavía más porque dura cuatro años que tomáramos café con una conserje o un guarda era considerado como degradarse entonces se da esta segregación entre los educadores mismos entre los trabajadores de la educación todos o se sienten más o a los que están en niveles como lo dijo usted Gina valen menos y esto da mucha pena gracias buenos días mi nombre es Irene Arguedas trabajo en territorios indígenas y he trabajado en distintas zonas del país quizá como poder me gustaría cuál es la situación concreta las acciones concretas que realiza la ANDE o una comisión como la que expone la compañera de trabajo de la mujer realmente que llega a las aulas qué es lo que realmente llega a las zonas o a los circuitos o a las filiales a donde tenga que llegar para que esta teoría esta praxis realmente se dé en forma viva quisiera tal vez como entenderlo sé que se hace pero no necesariamente tengo una conciencia de que eso es así por un lado la otra quizá entendí mal pero me parece que se dice bueno que todos por decir algo que todos seamos estereotipados y que todos somos sexistas obviamente lo hay porque tenemos una gran influencia en la sociedad muy fuerte muy marcada porque se puso eso porque dijo eso porque anda esto si usted no es enfermera porque anda esto si usted no es abogado un ejemplo y aparte de eso porque si es mujer o es hombre dentro de toda la teoría que maneja el discurso político de esta sociedad donde es un binarismo hombre o mujer simplemente cuando hay múltiples como decía el señor pluris una cuestión plurisignificativa verdad hay muchas identidades no sé tal vez cómo llamarlo pero si yo creo que se ha hecho un gran trabajo o sea quizás porque no entendí entonces le planteo si fue que lo entendí así que en las aulas no se ve yo considero que sí le lanzo de nuevo la pregunta yo considero que se ha hecho un gran trabajo no sé todos pero por parte de muchas maestras maestros en las aulas escuela kinder preescolar secundaria perdónen la redundancia pero donde uno trata de no hacer una educación sexista donde uno realmente barremos todos cuidamos todos y si tenemos que llorar lloramos todos no porque sea hombre o sea mujer no porque yo le digo al niño o a la niña haga o no haga y considero también que sí hay muchas personas que por dicha ya han podido abrir su mentalidad y tener una visión más amplia tener sistemas convergentes en su mismo pensamiento y en sus acciones concretas no llegar a discriminar a otras personas que yo creo que hay muchas personas que han dado grandes pasos en la educación y que y que nosotros hemos hecho un gran trabajo que a veces también se invisibiliza y quizás eso era un poco lo que entendí también compañeros a ambos muchísimas gracias no dudo que el conocimiento de ustedes es bastante amplio no ni la chancleta verdad ni para limpiar la chancleta les llegaré nunca pero si me parece un poco que si se nos está pidiendo la innovación en la educación si se nos está formando para ser mejores y cada día emprender una pedagogía diferente una cuestión alternativa un sistema pedagógico nuevo yo considero que la misma ponencia en sí el inicio lo que ustedes hicieron al inicio podría ser un poco quizás menos monótono la forma de exponer la forma de hablar la forma de decir podría darnos un poco a pesar de que todos seamos adultos y seamos docentes yo creo que es un aporte con mucha humildad con todo el respeto pero sí un poquito menos quizás monótono para llamar la atención del público aunque seamos adultos hay momentos y espacios de atención que ustedes dos sabrán y lo manejan mejor que yo gracias bien damos un espacio una última pregunta para que los panelistas respondan muy buenos días compañeros compañeras siendo una de las que vistió uniforme por siempre asumo el uniforme como una igualación de oportunidades en los centros educativos entre ricos y pobres que eso fue lo que vino al fin a quitarnos porque cuando vamos con un uniforme así podían ir los ricos y los pobres con ese uniforme igualito el color y como una propulsora promotora del uniforme porque lo considero que es un elemento para el manejo sabio del dinero y yo se los enfatizo y soy un ejemplo bueno para los compañeros de directiva central que saben que yo tengo mi uniforme y quien más diferente cabezona y todo lo demás que yo ¿verdad? o sea que el uniforme no necesariamente nos hace y entonces mi pregunta es la siguiente ¿cómo hacer ¿cómo hacer para que desde la igualación del vestido se estimule la potenciación de cada individuo para beneficio de la colectividad en el aula? como eso es una pregunta de construcción y eso es lo que estamos haciendo construyendo una pedagogía pues yo pues yo me me ofrezco como voluntaria también a darle parte de esa respuesta y cuáles son las formas que que yo utilizo en el aula para lograr que que todos sean individuos diferenciados pero aportando todos con calidad aunque es una palabra que parece que no no la hemos entendido porque calidad nos beneficia a todos a todos completamente ¿cómo se puede hacer? Gracias Gracias Catalina Montenegro de la UNED si no es suficiente que contemos con un marco regulatorio una política pública que reconozca los derechos de los sectores tradicionalmente excluidos para pasar de este discurso a la práctica quiero que ambos tanto Gina como Juan se refieran a cuál es la ganancia que implica ocupar el lugar del poder el lugar del saber y por qué es tan funcional un sistema discriminatorio ¿verdad? desde lo cotidiano Bueno voy a empezar tengo varias preguntas voy a empezar al revés que fue Sinia después sigo con aquella otra eso del uniforme único ¿verdad? es una propuesta soy de ese criterio de que la ropa la forma en que uno se viste diferencia a la gente siempre se nos ha dicho cómo vestirnos también tanto a hombres como a mujeres y ese uniforme único nos hace perder esa individualidad yo pienso que las personas nos manifestamos nos expresamos hasta con la forma del pelo la forma de vestir la forma de hablar ahora dijeron que éramos un poco monótonos bueno cada uno tiene su tono su manera de referirse o de dirigirse al público igual está en eso el uniforme único yo siento que es homogenizante igual que son homogenizantes los programas de estudio que se hacen para toda la población sin distingo de si está allá en la zona sur o en talamanca o en guanacaste pienso que lo que es homogenizante no es una buena una buena política para seguir por eso me me pronuncio por la en contra del uniforme y en contra de esos espacios tan cerrados que yo no sé si los vemos a través en todo el país la estructura de las escuelas de los edificios escolares me parece que tiene un propósito de controlar de vigilar de controlar de tener contenido a los estudiantes y a las estudiantes como si fueran para sacarles el máximo beneficio también hay un componente de seguridad pero pienso que más que todo es un componente de control tanto el uniforme como los como los edificios vean me han hecho aquí me han llegado la pregunta que hizo la compañera con respecto a quien beneficia tanta tanta cosa verdad si hay tanta información sobre derechos humanos y sobre los derechos que tienen los colectivos cuál es el propósito de de no darlo a conocer de no respetarlo pienso que la dominación la dominación de esos grupos y el mantenimiento de la hegemonía de la clase política o de la clase dominante que siempre quieren seguir obteniendo los mismos beneficios porque el reconocer a los otros el reconocer las otras entidades este hace que estos pierdan poder pienso que la dominación es lo que está debajo de todo eso y que el punto de partida para interrumpirlo será este el reconocimiento de los derechos humanos y la formación alguien dijo ahí la función ética que tienen las universidades pero no solamente las universidades si nosotros sabemos todas estas situaciones si les damos credibilidad porque a veces pensamos que esto ya no ya no ya no se da que ya se superó que todo está bien que en las escuelas todo está bien o que en la sociedad todo está bien y efectivamente no lo es así no es eso la desigualdad las discriminaciones se siguen dando por más esfuerzos porque son esfuerzos muy puntuales o aislados pienso que la responsabilidad ética es de las universidades pero más es de cada una de las personas esto es un compromiso de cada uno de nosotros al decir por aquí tengo una pregunta y respondo también que por qué digo que somos sexistas o racistas o lo que sea pero me hacen el punto del sexismo yo quiero decirles a ustedes si ustedes todavía creen que no lo somos si estamos en una en un grupo vamos a poner solo la ANDE ¿qué grupo humano se privilegia en la ANDE? yo siempre digo vean el salón al mérito andino vean la el octavo piso ¿qué es lo que se privilegia ahí? se privilegia un sexo sexismo no se refiere solamente a que privilegiemios a los hombres o a los hombres siempre podríamos estar privilegiando solo a las mujeres y también sería sexista pero creo que es una sociedad que privilegia a los hombres eso no hay duda no lo podemos obviar y se va a manifestar en algo si aquí se levanta cualquier compañero y se propone para un puesto y lo vemos en las bases lo vemos en todas las instancias de directiva central o lo que sea en la ANDE si se propone un hombre para un puesto y hay mujeres ese hombre va a ser electo fijo en la última charla que tuve en el mérito andino una compañera manifestó casi llorando que era ella quería venir de delegada o ser representante y había solo un compañero y todas las demás mujeres y eligieron al compañero para delegado para representante tanto que ella casi ahogada de la rabia porque eso da rabia nos falta enojarnos a las mujeres este dijo cuál es el otro puesto que va a salir para también dárselo a él entonces si somos sexistas todavía lo somos y por eso lo digo y podría decir que somos que somos homofóbicos algo que no nos gusta mucho tratar pero cuáles de ustedes no se ríen no disfrutan con las si transfóbicos también cuáles de ustedes no disfrutan se reflejan los chistes en las bromas que comentan cómo se burlan de la gente cómo la descalifican por la orientación sexual o por lo que sea yo pienso que tenemos que ser más honestos y reconocer que efectivamente tenemos todo eso arraigado yo me incluyo en eso y es una práctica que hago constantemente porque también he pescado situaciones en las que yo me vuelvo sexista homofóbica y todo lo demás que he dicho bueno no quiero referirme más a eso muchas gracias me hacen también varias preguntas quiero iniciar con una que me hacen acá sobre la cosmovisión indígena dice la cosmovisión indígena es violada en el currículo y hace una pregunta ¿por qué somos ¿por qué si somos pueblos originarios? bueno pasa esto bueno por lo mismo los esencialismos como iniciamos la conferencia aburrida monótoma y todo lo demás y le confieso una vez a la compañera que yo tengo pánico escénico a mí no me gusta hablar en público me cuesta mucho y entonces para mí esto es un gran esfuerzo pero ya es para mí un gran esfuerzo hay gente que tiene hay gente que tiene la habilidad de brincar gritar mover los pelos los cabellos todo lo que quiera y lo hacen muy bien y está muy bien que lo haga pero a mí no me va eso o sea no me rinde como dice entonces la forma de abordar estas temáticas es así no puedo hacerlo de otra forma diferente es cuando doy clases por ejemplo estoy en el aula en el aula yo no hablo casi son puras actividades juegos reflexiones problematizaciones etcétera 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 bien pero eso es por una cuestión tal vez psicológica o qué sé yo seguro estoy muy mal de la psique este entonces la compañera o la compañera o compañero que hace la pregunta sobre la cosmovisión indígena tiene que ver con eso con los esencialismos una identidad que nos confronta una identidad que nos revienta una identidad que nos pone en cuestión siempre será rechazada vean y estamos hablando y hace rato se está hablando de los grupos de poder pero es que y estamos hablando de la clase dominante sí es más complejo todavía no se la crean es bastante más complejo porque la clase dominante o los grupos de poder han logrado lo que han logrado porque le hemos ayudado o sea nosotros hemos naturalizado los dispositivos de la dominación como diría Foucault los hemos naturalizado de tal forma que somos sus siervos y de gratis y facilitos y lo hacemos facilitos impulsarla de manera tal que no es tan simple no es que con quitar la clase dominante o con que cambiar la clase dominante no, nada de eso es mucho más complejo si llegamos nosotros haríamos lo mismo vean lo grave si llegamos nosotros estaríamos en la posibilidad de hacer lo mismo probablemente nada más es tener el poder es nada más asumir el poder y llegamos a esas condiciones y vamos a reproducir ¿por qué? porque estamos formados en esas condiciones por lo tanto el asunto es claro que hay que entrarle a las clases dominantes en el sentido de que nos quieren seguir reproduciendo estas condiciones desiguales de vida pero tenemos que empezar por nosotros que somos sus siervos eso es lo primero entonces en ese sentido claro que todas las identidades distintas nos revientan porque no somos nosotros mismos no soy yo mismo y más las identidades indígenas las identidades indígenas son un presente que nos dicen que las cosas podrían ser otras las identidades indígenas revientan a occidente con su individualismo con su egoísmo con su esencialismo los hacen reventados y reventados es que es tan diferente y tan distinto que no lo comprendemos porque pone en cuestión todas nuestras prácticas sobre todo de poder y entonces en ese sentido occidente huye huye a la diferencia porque le genera rédito como una pregunta que hicieron por allí genera rédito la normalización porque con eso podemos controlar podemos vigilar y controlando y vigilando podemos someter son procesos que se dan dentro de esa situación entonces el currículo indígena o perdón al indígena o a los pueblos indígenas no se le meten en el currículo como educación propia que así debería ser los pueblos indígenas deberían de tener una educación que el Estado respalde que el Estado apoye y que todo el resto de la sociedad costarricense también apoye pero que sea su currículo como es que poblaciones indígenas en la Alta Talamanca en Burica en cualquier lugar del país tengan que recibir estudios sociales matemáticas ciencias no se si me explico ellos deberían de definir si quieren recibir eso deberían de decidirlo y además de eso que más o que menos pero deberían de ser decisiones de los pueblos indígenas además la cosmovisión debería ser el centro de su enseñanza y aprendizaje y desde la cosmovisión las disposiciones para la vida que además lo hacen así en la práctica y por qué no permitírselo en la educación si lo hacen así en la práctica ¿por qué creen ustedes que la educación es un fracaso en esa zona? no solo es porque son malas las escuelas o porque no hay infraestructura no de hecho a veces las hay y han ayudado y han metido mucho el apoyo en eso pero no es ese el asunto el asunto es que los niños las niñas y las personas en esas comunidades no se sienten incluidos y no sienten que esa educación es de ellos y no sienten que lo que está aprendiendo es de sus vidas y de sus realidades el mismo hecho de obligarlos a pensar en español y de que tengan que recibir las clases en español por ejemplo que todavía sigue siendo un problema eso está diciendo precisamente que el otro no se acepta como otro entonces en ese sentido creo que es una lucha y hay que darla es una lucha que hay que dar los pueblos indígenas merecen tener su educación propia es un derecho y no es negociable es un derecho tienen que tener su educación propia además Costa Rica firmó el 169 de la OIT y la OIT dice eso precisamente que es una obligación que el Estado haga eso ¿verdad? pero no lo hacen además hay un proyecto de autonomía que tiene 20 años de estar en la Asamblea Legislativa y ni siquiera está en agenda ¿verdad? totalmente engavetado como dice la compañera después me hablan de la responsabilidad ética del MEP y las universidades claro pero es una responsabilidad ética como dijimos que tiene que transversar todo la educación es ética la educación es política las universidades tienen que dar su aporte yo creo que las universidades por lo menos las públicas hacen el intento por lo menos hacen el intento nosotros por ejemplo tenemos materias sobre diversidad tiempo finalizado bueno etcétera 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 eran muchas las preguntas era de manera escrita muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Juan y a Gina por sus exposiciones y por la calidad de las respuestas que nos ofrecieron quedan muchas respuestas sin contestar pero las vamos a recibir posteriormente nosotros Juan y Gina nos las dan las preguntas por favor y después se las enviamos por correo la compañera Cinea Torres integrante de la comisión